¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones. Estamos en un Metroidvania, un juego que he tenido muchas ganas de traer al canal desde hace un montón de tiempo, ¿vale? Pero por una por otra no lo he hecho y todas las veces que he contactado al desarrollador, porque este juego lo ha hecho una sola persona, todas las veces que le he contactado, pues no he recibido respuesta, ya sea porque lo he prestado ocupado o lo que sea, o me he ignorado completamente, ¿vale? La cosa es que anoche vi que publicó un tuit diciendo que había publicado un juego o tal, que si había influencers que querían ayudarle a promocionarle, le dije, oye, pues yo, yo quiero ayudarte, ¿vale? O sea, llevo tiempo intentando querer ayudarte y nunca me has podido dar respuesta o lo que sea tal. Entonces me contestó enseguida, tardó cinco minutos en contestarme y me dio una clave para mí y otra para sortear, ¿vale? De modo que el que quiera este juego, no lo voy a hacer con el like, bueno, si te quieres dejar un like y un comentario también, o puedo hacerlo de dos modos, igual puedo sortear dos, una la pago yo y la otra la que me ha dado él. Like a este vídeo, comenta abajo en la descripción, ¿vale? Y sortearé a final de mes, ya sabéis, como voy a hacer con Potion Permit, con Wingspan, con otros juegos que estoy haciendo esta temática, de un like, un comentario y a final de mes cogemos esos vídeos, sorteamos y regalamos case, ¿vale? Y pues eso, un like en el comentario y también sortearé otra en stream, ¿vale? Si estás viendo este vídeo, estaré en stream seguro, jugando algún que otro indie, haciendo alguna que otra promoción que tenga pendiente y al final del stream o a mediados o por ahí, sortearé la que hay entre los que estén allí, ¿vale? Entre los que estén allí y dejen el Prime, ¿vale? Sorteito para suscriptores. Si tienes un Prime por ahí que no estás utilizando, un Twitch Prime, considera dejarlo en este humilde canal o si no, pues suscribirte con el Tier 1 también y lo sortearé entre los suscriptores en el directo, ¿vale? Vamos a probarlo. Haiku, de Robot, un Metro Ibenia muy, muy bonito, tío. Muy, muy, muy bonito. Somos un robotcito en un mundo, pues eso, electrónico. Hace 200 años. La fuente que os he utilizado no me gusta mucho, debería actualizar esa fuente. Porque lo digo yo. Creo que una font más personalizada estaría mejor, pero bueno, no pasa nada, es una tontería. ¡Guapo! Apocalypse is the eye, ofendido. Es el ojo de una aguja. A través por el que pasamos a un mundo... Vale. Por el que pasamos a un mundo distinto. George Zebrowski. No sé quién es. Yo te digo, es un Metro Ibenia, Metro Ibenia, Metro Ibenia. Metro Ibenia es genial, tío. Recuerda mucho a Hollow Knight. Está muy bien hecho, eh. Las mecánicas que tiene el juego, las habilidades que puedes conseguir, cómo está interconectado el mundo, los desafíos, los bosses. Está muy guapo. Pues eso. Sorteíto. Like, comenta y vente a Twitch. Sorteíto para suscriptores, ¿vale? Si te quieres suscribir. Pues normalmente, cuando hago sorteo de suscriptores en Twitch, somos 20 o 30 participando, eh. Tampoco somos tantos, así que aprovecha. Suscríbete. Tenemos un medidor de calor, supongo. Con el que nos curaremos. Los engranajes son las monedas. Y luego las válvulas esas, supongo que es la vida, ¿no? Bueno, ¿quieres salir de ahí? Chiquitín. ¡Qué lindo! Vale, eh... Esto es el mapa, ¿no? Ok. Hacer zoom. Uh. Objetos. Receptor de frecuencia. A ver, repuestos, repuestos de depósito. Capta señales electromagnéticas del aire y las convierte en datos para el mapa. Vale. Espada del interruptor maestro. Un microprocesador de determinación filosa que controla robots. Le faltan algunos componentes. Microprocesadores. Mapa. Ok. ¿Hay dash o algo? Bueno, posiblemente sí. Deslizarte. ¡Me ha dado! Abandonados. Páramos. Ah, páramos abandonados. Perdón. Esto es un punto de guardado, ¿no? Se parecen mucho a los de Metroid, ¿no? Aquí no puedo llegar. ¡Ah! Vale. La barra esa de calor se va llenando con tus habilidades, ¿lo veis? Sobrecalentado, ¿no? Buenas, ¿erio? ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Uh! Una fuente de moneditas gratis. Vale, pero ahora me está gustando mucho lo que estoy viendo, ¿eh? Bueno, y a mí el juego me gustaba. Ya de antes. Eso para empezar. Aquí hay una sala secreta, ¿eh? ¿No? A mí el juego ya me gustaba de antes, ¿vale? Me puedo curar con... Ni idea, ¿no? ¿Qué es eso? Llamo ajustable. Mantén presionado de RB mientras estás en el suelo para curarte. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Estoy gastando las monedas. Utilizas dinero para... Repuestos. Utilizas repuestos. Me gusta. ¿Puedo pegar hacia abajo? Sí. Mira el mapa, tío. Full Hollow Knight, ¿eh? Pues esto es un videojuego hecho por una sola persona. Tiene muchísimo mérito. Mientras trabajaba o estudiaba, poco a poco en su tiempo libre. ¿Qué por aquí? No está traducido, ¿no? Parece. Vale, falta una llave. Sin más. Voy por la puerta de arriba, ¿eh? Y... Tiene pinta de convertirse en uno de los mejores Metroidvania de... Diría que de la generación, ¿eh? La verdad que... Esta generación nos ha dado muy buenos Metroidvania, tío. Ori. Hollow Knight. Astalon. Haiku. Ender Lilies. A mí Ender Lilies no me gustó mucho, pero hay gente que le encantó. Joder, que serías. Eres tontísimo. Me encanta lo de utilizar el dinero, ¿eh? Para curarse. Me flipa esa mecánica, tío. Normalmente utilizas energía. Como en Hollow Knight, ¿sabes? Que lo ibas cargando y tal. Ahí hay una sala secreta, ¿eh? Mira. ¿Ah, no? Lo parecía, ¿no? Ahí hay una entrada. No hay nada por aquí. Vale. Me imagino que podremos mejorar el golpe también. Obvio, ¿no? Cómo se rompen los bichos. Mola un montón, tío. Aquí hay algo, ¿eh? Qué ojo tengo, ¿eh? Supongo que las monedas son también para comprar. Y para curarte, ¿sabes? Para ambas cosas. Mira. Llave oxidada. Clink, clink, clink. Lo que pasa es que curarte en medio de un boss va a ser muy difícil. Por lo menos la impresión que me da es esa, ¿eh? Que va a ser súper difícil curarse en medio de un boss. Porque tarda mucho en curarse. Entiendo que habrá algún tipo de mejora. Para aumentar la velocidad de curación. Guapo. Porque si no va a ser muy complicado. Uy, llego. Uy, hay un señor aquí. Mi nombre es Pinion. Estaba por la zona verificando una posible inversión. ¿Cómo te llamas? Está bien, eres una máquina de pocas palabras, ¿verdad? Me cae bien alguien que se haga y guardar silencio. A veces es difícil encontrar repuestos, colega. Si vas sin cuidado, gastarás todo en reparar tus partes rotas. Ok. Si tienes problemas de ahorro, te recomiendo convocar un cofre dorado para guardar algunos repuestos. Ten, utilízalo en las estaciones de depósito para convocar un cofre dorado. Uy. Silbato de cofre dorado. No te preocupes, colega. Tus repuestos tengan ahí. Tendrás acceso a ellos cuando le compres algo a un vendedor. Te veo pronto. Vale. Merier, hijo. Estoy yendo sin cuidado a ninguno, ¿eh? Soy un trozo de basura. Punto de guardado. A ver. ¿Cómo llamo el cofre dorado ese? Utilízalo cerca de una estación de depósito para que aparezca un cofre dorado. ¿Pero cómo lo hago, tío? No sé cómo se usa. A menos que no utilice que no sean esas alas, sino otras. Ahí voy. No. ¿Qué tal voy, gente? Del 1 al 10. Espectacular, ¿no? Los metroidvania... Los metroidvania... ¿Por qué digo metroidvania? Los metroidvania y yo somos uno, tío. ¿Sabes qué me hace falta? Un imán para traer repuestos. ¿Sabes? Para traer las monedas. Este es muy guapo, ¿eh? Supongo que lo habrá. ¡Primer boss! Este es un boss porque me suena de un vídeo. ¡Primer boss! Lo que tanquea, ¿no? Espérate. Fase 2. Ahí me da. Pero ¿por qué me da, coño? Las hitbox, tío. Qué malo estoy haciendo, ¿eh? Uf, qué malo estaba haciendo, tío. ¿Otra fase más? Ah, vale. Qué guapo, ¿eh? Uf, qué malo hice. Por Dios. Un imán. No te puedo creer. Antes lo digo. Pero esto creo que es para... Electromagnetismo. Mantén presionado la A para saltar mientras estás en una pared. Vale, para trepar. Qué guapo. ¡Ah! Puedo rebotar de las paredes. Qué cómodo. ¿Me quedas? No. Qué cómodo, coño. Por cierto, muy, muy, muy posible me termine este juego en el canal secundario, ¿vale? El cual tenéis en la descripción. Y en el que estamos subiendo actualmente Steel Rising, Isaac, Potion Permit, Islets. Ya lo terminé. Empezaré a subir Haiku y Slime Rancher 2, ¿vale? Que lo subiré mañana a este canal también. O lo juegué en directo. Posiblemente lo juegué en directo también. El Slime Rancher. 2. Sale mañana, 22 de septiembre. Y ya tengo la clave por ahí, guardadita. Aquí hay algo, ¿no? Madre mía. Ojo a visor con los secretos, tú. ¿Qué es esto? Mapa actualizado. Ah, eso te revela el mapa. Qué chulo. ¿Y esta pila de basura? Me encanta el mapa, tío. Me encanta el mapa del juego. Está muy bien hecho, tío. Los escenarios. Están muy bien interconectados, ¿eh? Es precioso. Vale, curación. Oh, mira dónde llegamos. Mira dónde llegamos, papito. Vale, por ahí podríamos subir también. Vale, el mapa. Hostia, ese mapa es grande. Como supísima madre, loco. ¿Qué es esto? Ok. Ok. Tengo un poco de sensaciones de Hollow Knight, ¿eh? Salvando las distancias. Podemos ir para la derecha. Sí. Abajo nos dejamos un camino. Bueno, me dejé varios caminos. Lo único que la hitbox... Recibo más daño porque me pego a los enemigos sin querer. Que el daño que me hacen ellos pegándome, ¿sabes? Pero eso es culpa mía. Eso ya es... Completamente my fault. ¿Verdad? Que si soy imbécil... Eso es cosa mía, nada más. ¡Coño! ¿Otro boss? ¿Ya? ¡Qué guay! La que te estoy dando. Bueno, es un boss muy sencillo, parece. Bueno, espérate la segunda fase, a ver. Se han abierto las puertas. ¿Puedo irme? Ha salido del bicho como un alma que se fue por detrás, ¿lo visteis? Parecía Voldemort en la primera película, peña. Fragmento de cápsulas. ¡Ah! Esto es una cápsula de vida. Consigues cuatro... Y obtienes un fragmento de vida, ¿no? Las cápsulas de vida contienen aceite que contiene un corazón sano. Recoge tres para aumentar tu vida máxima. ¡Qué guapo, chaval! Oculto aquí detrás de un subjefe. ¡Qué guay, tío! ¡Ah, bien! ¡Eres malísimo! ¿Qué tal, gente? Del uno al diez, ¿qué tal voy? Increíble, ¿no? Me equivoco siempre del botón del... Vale, vas para abajo. El botón del mapa me equivoco siempre. Ah, pero aquí no tengo mapa, ¿verdad? Aquí no tengo mapa. Bueno. Ah, es aquí donde guardas los... Estos, vale. ¿Ves a depositar tu buster? ¿Logres bloqueado? For safekeeping. Vale. Se me cayó un trozo, creo. Vale. No hay daño por caída, ¿no? Parece que no. Qué alivio. Buenas tardes. ¿Cómo estás, bolita? ¿Ya has visto pasar el tren? Esto es raro. No suele tardar tanto. Me pregunto cuál es el retraso. Tengo una tienda en el tren. Bajé para buscar nuevos objetos, pero creo que me he quedado parada aquí. Supongo que esperaré. De todos modos, no he tenido muchos clientes. Llave siempre que podría abrir un candado viejo. Analiza el mapa de forma automática en busca de obstáculos desconocidos. Voy a llevarme la llave. Utiliza el dinero de tu alcancía. Eso me gusta, ¿eh? Vale. Luego compro lo otro. Y la llave, pues me la compro porque me hará falta, seguro. Qué juegazo, mis panitas. Estaba claro que aquí había una zona secreta. Me ha actualizado, loquete. Aldea neumático. Vale, por ahí arriba. ¿Conecta por ahí? What? A ver. Conecta con la primera zona, ¿no? Eri, eres malísimo, coño. Encima, mucha plata. Estaría bien un atractor de monedas, ¿eh? Supongo que me lo darán más adelante. Oh, he sacado un montón aquí. Vale. Más 81. ¿Me dará para comprar lo otro? ¿Entre lo que tengo depositado y lo que tengo aquí? Eran 400. No sé si me dé, ¿eh? Ojo. Una llave, ¿no? Filo del infinito. Me han dado un logro. Computer ship. ¿Qué es esto? ¿Qué es un filo del infinito? ¿Es un microprocesador? Ah, sí, mira. Afilio tu espada y le otorga 10% más de posibilidades de realizar un crítico. Equipe modificado en las... Ah, vale. ¡Qué guay! Aquí hay algo. ¿No? ¿Y por aquí? No. Tampoco. Buenas tardes. Uy, uy, saludos. Me dicen Ode. Llegué a Arcadia para explorar su grandeza, pero no es la utopía que imaginaba. ¿Te has perdido? No hay problema, se conoce como explorar. Deja que tu curiosidad y tu sentido de la aventura te guíen. Estarás bien. Toma estos marcadores. Llevará un registro de las estaciones de reparación que ya visitaste. Si necesitas más repuestos o si debes curarte. Marcadores de la estación de reparación. No tienes que darme nada a cambio. Las aventuras no tienen nada que ver con el dinero, sino con la valentía. Mucha suerte en tu viaje. A ver. Ah, mira, tío. Y este es uno de los muchos marcadores que podemos conseguir, entiendo. Vale, hay un hueco ahí. ¿Lo visteis, no? Lo que llegara a él... Igual no puedo. Igual sí puedo. No, no puedo, tío. Creo que no hay forma de llegar allí, eh. Nah, no hay forma de llegar allí, chicos. Ahora falta un salto noble o algo así, seguramente. ¡Coya! ¡Jole, no! Bueno. Y aquí arriba había más. ¡Qué rico dinero! Pues tengo para comprarme lo otro que me vendía la tipa. Pero ya la encontraremos, supongo. ¿No se entra? ¿Qué es esto? Con metal y acero, las máquinas crearon un mundo superior al anterior. Esta estatua ya se ha aquí en honor a las creadores de Acadia. Tierra de rectificación. Lo que tú digas. ¿No? Lo que tú digas, monstruo. ¡Muy va! Yo creo que también... ¿Qué es eso? Ah, pensé que era una especie de... de llave o algo, ¿sabes? Vale. Necesito una sala... de... guardado. Tienes mucho a pedir. Ah, sí que sueldan. Los taladros sí que sueldan dinero. Pensé que no sueldaban, coño. ¿Lo puedo romper? Lo puedo romper. ¿Vuela que hay algo? No. Otro NPC. ¿Tú otra vez? ¿Cómo que tú otra vez? Si no me encuentro contigo. Está bien, mi nombre es Limerick. Te lo iba a decir antes, pero realmente no creí que vivirás tanto. Si no me he encontrado con él, posiblemente me lo he saltado de algún punto inicial. Limerick el detective. Soy un detective. Eso significa que me construyeron con un mejor procesador que el resto de las máquinas. Diferentes circunstancias me han guiado aquí. Me gustan los misterios y este virus no escapa a mi atención. No creo que nos vemos de nuevo. Igualmente, ten mucho cuidado. Esas máquinas todavía funcionan. Ah. ¿Algo aquí? No. No me mola mucho que se te sobrecargue el dash, ¿sabes? Me gustaría poder tirar dash todas las veces que quisiera. Como Hollow Knight. Vamos que tampoco me condiciona eso, ¿sabes? No me parece una mala lección de diseño ni nada. Si el diseño del juego lo quiso así, pues así será. Hay un camino por aquí abajo, ¿no? Sí. Ah, estoy en una zona nueva. Escúchame, pues al final el mapa tampoco será tan grande, ¿eh? Hemos visto ya como cuatro sonando. Servidor de la bóveda. Hay un montón de puertas, tío. Punto guardado. Pup, pup, pup. Vale, entiendo que puedo equiparme esto aquí, ¿no? Vale, chicos, lo dejamos por aquí. Qué bonito juego, ¿eh? Qué grandioso juego. Espero que os haya gustado. Recordad dos claves que vamos a sortear. Una aquí abajo en los comentarios. Dejad un buen like, ¿vale? Like y comentario, requisito. Y segunda, en directo, ahora mismo. En Twitch. Vente, para suscriptores. ¿Vale? Si puedes suscribirte con Prime o con Tier 1, lo que tú quieras. Será para suscriptores. Y nada, seguiremos la serie en el canal secundario. ¿Vale? Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chaito. Chaito.